Bueno, me nos orgullece presentarles a Roger Santamaría, él es estudiante panameño del Conservatorio Giuseppe Verdi en Milano. Bienvenido, hombre. ¿Qué tal? Mucho gusto. La verdad que gracias a Nex por el espacio que nos da este día. Debo confesar que es mi primera entrevista, así que bueno, muchísimas gracias por el espacio. Tú eres panameño. Panameño. Te fuiste a estudiar a Milano y bueno, ahí como todos, talentos siempre tienen estos inconvenientes. Con mucha dificultad, pero bueno, agradecido con Dios la verdad por la oportunidad que se me dio. Siendo el primer panameño en estudiar en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milano, eran más de 500 aspirantes a esta audición. Y bueno, la verdad fue un filtro bastante difícil para poder entrar al conservatorio, pero bueno, digamos que alzamos con la victoria. Entraste también con la promesa del IFARU de ayudarte. Exactamente. Cuando el IFARU se dio cuenta de esto, estamos hablando de la administración pasada, en el 2018, en noviembre, pues ellos me citaron ahora a una reunión con mi representante legal, que lógicamente es mi mamá, para tramitar lo de la beca. Sí. Por parte del INAG, digamos que el Departamento de Becas Internacionales y también por parte de la misma administración, nos hicieron una cita para una reunión donde ellos nos explicaban el proceso para obtener una beca para estudios. Ok. ¿Qué pasó? Bueno, luego de eso me mandaron lógicamente con todos los documentos para llevarlos al IFARU. Bueno, estamos, ya saben, octubre y eso se tramitó desde el año pasado y todavía pues no he obtenido dicha beca. Dicha beca pues que me ayuda lógicamente con mis estudios de canto lírico y la verdad pues mis recursos económicos, digamos, se nos hace bastante difícil, ¿no? Bueno, de todos modos tú tienes varios planes para ser en Panamá. No, definitivamente. Yo pienso que la cultura es el motor de una sociedad, es lo que identifica a una sociedad y realmente pues por medio de la cultura se logran tantas cosas. La tasa de criminalidad puede... Que todo es ganar, ganar. Exactamente. De hecho nosotros empezamos con unos proyectos en la comarca Nove Buglé, tuvimos coro en la comarca, uno de los primeros coros de, digamos, de esta comunidad indígena y para mí la verdad fue... ¿Pero qué le hiciste? ¿Un coro tipo barroco como los de... Digamos, hacíamos de todo repertorio, hacíamos repertorio africano, hacíamos música en latín, hacíamos de todo un poco, la verdad, incluso música panameña, que creo que es la que debemos elevar. ¿Tienes alguna actividad pronto para que te vean? Sí, el 18 de octubre tendremos una actividad, un concierto con un coro invitado en el Monasterio de la Visitación, por aquí está el cartel por si lo gustan ver. Es el monasterio que está en las cumbres. Exactamente. Donde hacen las hostias. Muy famosas las hermanas. Así que va a ser en las cumbres el día 18 de octubre, con un coro invitado de los algarrobos desde Chiriquí. Yo soy chiricano. ¿Coro es chiricano? Exactamente. Sí, a Santa María, yo creo que son chiricanos. Son chiricanos. Bueno, felicidades, hombre, y que esto se mejore porque realmente, ¿sabes? Es lo que tú dices. La cultura y lo que acaba de decir, pues, esto es personas que vienen, eso da valor agregado al país. Así es. Agradecemos también a la Dirección General Elifaru porque, bueno, me acerqué a la institución y, bueno, me atendió el Director General Elifaru, el cual me dijo, vamos a tratar de solucionar. Y, bueno, esperamos que sea lo más pronto posible porque tengo que regresarme a Italia para continuar mis estudios. Bueno, ahí está, hombre, ahí está un talento nacional, Roger Santamaría. ¡Gracias!